¡Pero Juan, la Superstar tiene que felicitarte en tu día, Juan y Medio! En tu día y para todos los que son espectadores de este programa, allá en China, Juan y Medio. ¿Es San Payaso hoy o qué? Porque Juan y Medio es el máximo exponente de todas las personas que son como tú, Juan y Medio. ¡Hoy en China es el Día Internacional del Soltero! ¡Ay, muchas felicitades! Es que en China hay un cerro de solteros. ¡Pero un cerro, Juan! ¡Pero la madre que me parió! Pero ¿saben ustedes que casi hay más solteros que españoles? ¿Es verdad? Totalmente. Tú en China ves muy pocos españoles, allí hay más solteros. ¡Pero no eso lo he hecho! ¡Cuidado! Los dos patitos. Los dos, los dos. 22 millones de solteros hay allí. Público. Les voy a decir por qué. Abarrotado. Por la política de no poder tener más de un hijo. Claro. Y además con preferencia el varón sobre la hembra. Entonces ahora hay un déficit de mujeres que ellos serán los primeros en el mundo y tal y cual. Pero hay mucho amor propio allí. Sí, pero tú no vives en China, Juan y Medio. Allí se quieren con locura a sí mismos. Bueno, en muchos sitios. A los chinos uno con un brazo así y el otro más bien normal. Y dice, estás solterillo, ¿eh? No, pero bueno, que te quiero decir porque son muy deportistas. Que digo, Juan, que en Bélgica...